¡Hola, cholleros! ¿Qué tal estáis? Esperamos que la jornada 12 os fuese bien y para eso os traemos también 38 chollos para la jornada número 13 de Liga. Os traemos muchísimos chollos bastante recomendables. Como siempre, os animamos a que os suscribáis al canal. Vamos a intentar llegar a esos 13.000 y, bueno, pues que le deis a me gusta al vídeo. Una jornada un poco rara. Sí que, bueno, las recomendaciones de chollos que di fueron buenas, pero el 11 que hice no fue tan bueno porque puse varios jugadores del Atlético de Bilbao. Nos hemos encontrado en esta jornada 12 con 13 negativos sobre 16. Muchos me preguntáis si lo veo normal o no. Hombre, pues en un partido de 0-2 no, pero al final el cronista, pues cada cronista tiene su criterio. Estamos ante un récord porque también hubo en un partido del Málaga que perdió 0-5 que, bueno, pues le pusieron 13 negativos de 14. Aquí ha habido 13 sobre 16, pero bueno, me parece un poco exagerado, sobre todo por algunos jugadores del Atlético de Bilbao que para mí no lo hicieron así. Por ejemplo, Yuri se fue mareada al descanso con un 0-0 y tampoco creo que se lo mereciese. Sí que hubo gente a lo mejor como Unai Simón que estuvo errático en el segundo gol o, por ejemplo, Villalibre tampoco estuvo bien, que sí que se lo merecía un poquito más, pero bueno, ha sido un poquito rara. También una jornada que, bueno, pues nos deja un empate en la Real Sociedad, una derrota del FC Barcelona otra vez. Y, pues bueno, pues os traemos otra vez una serie de chollos, 38, 38, que son bastante baratitos. Y vamos a ir hablando un poquito de uno y otro. Merkelans el año pasado hizo un temporada en el segundo, lo que pasa que las lesiones le llevan acompañando estos últimos años, estas últimas temporadas y, bueno, el otro día pudo disfrutar de su primera titularidad, hizo las dos picas. Y, bueno, pues por la derecha podría ser ahí titular Oyarzabal será duda también para esta jornada número 13, así que podría entrar Barre Mechea muy atentos. A todos los que preguntáis sobre Oyarzabal yo no lo vendería, 290.000 vale ahora mismo Merkelans. Yo es con un jugador que emite a principio de temporada, pero lo acabé vendiendo por tema lesiones. Pero, bueno, que por un precio de 400-500.000 no estaría mal y, además, tiene bastante gol. Lo que pasa que mucha competencia hay en la Real Sociedad. Jairo Izquierdo volvió a ese once del Cádiz y, bueno, pues hizo otro buen partido como el resto de sus compañeros, pese a no tener la posesión, pues mucho que digan, 18% al final, pues presionando y poniendo complicaciones al Barcelona, llegando en las pocas ocasiones que tuvo el conjunto gaditano. Jairo Izquierdo, 390.000 y para mí es un jugador que podría llegar fácilmente a los 800-900.000 euros. Diego González, llevo recomendándolo varias semanas, bueno, yo creo que cuatro justo antes de que empezase a jugar, y siempre lo ofrecía como un parche, como un parche de posible una pica, pero bueno, en el partido del otro día que hizo el Elche excepcional en defensa frente al Villarreal, nos dio las tres picas. Con así, precaución, ficharíamos por 700.000 euros aproximadamente, porque al final de un Diego González nos puede pasar también un tipo Chema, que acabe expulsado, que puntúe mal. En algunas jornadas no es tan fiable como Gonzalo Verdú, que ya sabéis que lo recomendamos desde agosto, y sigue acumulando las tres picas de manera habitual, pero es un jugador que nos puede servir mucho como parche. Álvaro Jiménez, las dos últimas jornadas ha marcado 460.000, subiendo 90.000 cada día, problemas que tanto Negredo como Chocolozano han vuelto, con lo cual no sé si va a ser titular la próxima jornada, pero ahora mismo sube 90.000, lo está haciendo bien, que a lo mejor pueda seguir desde el banquillo, y si andamos mal en delantera, pues recomiendo el fichaje por unos 700.000 o 800.000 euros aproximadamente, porque creo que los puede subir muy bien en estas dos oportunidades que ha tenido, mientras han sido bajas tanto Álvaro Negredo como Lozano, vuelvo a repetir. Dani Gómez, este lo recomendé mucho en agosto y al principio no salió bien, sí que es verdad que ha habido un par de goles que se lo han anulado, pero el otro día ya pudo marcar, frente al Getafe, 480.000, ojito también, también es que Paco López al final, te sienta Ruyer, te sienta Morales, te sienta Dani Gómez, hay días que no te pone a uno, el otro día no te pone a Micael Malsa, que tampoco se entiende, y bueno, pues Dani Gómez, 480.000, vamos a intentar, pues si no tenéis delanteros, pues intentad pujar por el ex delantero del Castilla y del Tenerife aproximadamente 800-900.000. Guardado fue titular en la victoria del Betis, que ganó 0-2, no es que hiciese un gran partido, pero bueno, acompañó ahí también a Edito Rodríguez. En medio campo, recuperado ya de las lesiones, un jugador parche totalmente, porque evidentemente ya de lo que fue a lo que es, pues no tiene nada que ver, pero un jugador mexicano, 510.000, podría expujarle 600.000 aproximadamente, y tener a un jugador que va a ser titular durante estos partidos. Yoshinori Muto, ya sabéis, llevo recomendándolo un tiempo, el otro día nos marcó, y ayer, por ejemplo, en el empate a cero, volvió a ser titular, 2 picas, 600.000, pues bueno, pues igual. Otro delantero parche, como podría ser Dani Gómez o Álvaro Jiménez, 800-900.000, lo que pasa es que el jugador nipón está jugando bastante mal, lo único que, bueno, pues tan solo ha marcado un gol en las nueve primeras jornadas de liga. Alberto Perea, excepcional, está siendo titular ya en estas últimas jornadas, en el conjunto de Álvaro Cervera, 800.000, subiendo a 130.000 cada día, un jugador que el año pasado hizo una buenísima temporada, sí que no tiene mucho gol, porque el año pasado creo que metió tres goles al principio de temporada y no volvió a notar, pero una pasada en el partido que hizo el otro día frente al FC Barcelona, tres picas muy merecidas, 800.000, subiendo 130.000 cada día, y le podemos poner aproximadamente un precio objetivo de un millón y medio. Jorge de Frutos, el exjugador del Castilla, también que estuvo en el Rayo Vallecano, bueno, pues 900.000, subiendo 60.000 cada día, también estuvo en el Valladolid. El otro día nos marcó su primer gol, nos dio su primera alegría, también fue uno de los jugadores que recomendé en agosto, sí que un poquito menos que Dani Gómez, y bueno, pues esa elección de campaña le puede hacer tener muchos más minutos. 1.300.000, 1.400.000 sería el precio objetivo que le pongo a Jorge de Frutos. Miquel Vesca, el otro día, fue de los pocos que se salvó de ese menos dos en el Athletic Club de Bilbao, y bueno, pues sigue siendo titular en el conjunto rojo y blanco, y lo tengo que seguir recomendando, 1.220.000, medio centro titular, precio objetivo 1.500.000, 1.600.000. Borja Iglesias, aquí le metemos, y mucha precaución, al final el Betis, bueno, Borja Iglesias llevó un gol en toda la temporada, el año pasado marcó tres, y tampoco se le ve en su mejor momento, pero bueno, el otro día, grandísima jugada, fue una combinación Borja Iglesias, Fekir, Héctor Rubial y Borja Iglesias, que acabó, bueno, empujando el balón para marcar el primer gol, fue titular, es decir, salió de esa manera del once titular, no jugó ni un minuto, fue titular Loren, ni luego salió Borja Iglesias, y anotó aún así el jugador gallego, para mí puede ser carne de doces y menos doces, porque cuando no marca, y bueno, suele ser habitual durante esta temporada, y la anterior, pues bueno, pues le suelen puntuar bastante a la baja, le suelen puntuar con menos doces, con lo cual yo, ahora mismo, es jugador para especular, 1.700.000, más o menos, pero no le empujaría muchísimo más al jugador que también lo hizo en el español, y que le está costando tanto en el Betis. Lemar, otro de los jugadores, precaución, buenísimo para especular, sí que es verdad que en estas últimas jornadas, a mí, particularmente el jugador francés, me está gustando mucho, no solo ya el otro día, que bueno, que marcó el gol que abrió la lata en el partido del Atlético de Madrid frente al Valladolid, sino en la jornada anterior también me gustó bastante, y desde fuera del área casi, casi anotó. Partido ahora contra el Real Madrid, en esta jornada número 13, pero bueno, pues está siendo un buen jugador de rotación, y sobre todo un buen jugador para especular, le podemos poner un precio objetivo de 2.500.000, 2.600.000, pero tampoco me volvería loco por los financieros, porque también le suelen dar bastante cera cuando le suelen puntuar. Martin Brightweight, a ver, por calidad, evidentemente, no me parece el 9 del Barça, pero está siendo el 9 en los últimos partidos, está siendo titular tanto en Champions como en Liga, está jugando muchos minutos el jugador danés, porque al final, para el esquema de Koeman, es mucho mejor tener un 9 que no lo que estaba poniendo. Además, selecciona Dembélé, bueno, pues Coutinho sí que a lo mejor va a tener más minutos, pero Martin Brightweight, de momento, parece que puede ser titular, delantero chollo, 1.790.000 para estar en el FC Barcelona. Además, el otro día, pese a la derrota del conjunto culé, no se llevó ese menos 2, porque al final, el listón sobre el jugador danés está un poquito más bajo, pese a que le hemos visto dos menos 2 a lo largo de esta temporada. Aún así, precio objetivo, le podemos poner unos 3 millones de euros. Lucas Vázquez, ojito aquí, precaución, el jugador gallego lo está haciendo bastante bien en ese lateral derecho, pero podría volver Carvajal la próxima jornada frente al Atlético de Madrid. Aún así, muy utilizado por Zidane, ya sabéis, el conjunto de Zidane también tiene bastantes lesiones y podría jugar también de extremo derecho por delante de Rodrigo o jugar por delante de Asensio. Con lo cual, Carvajal yo creo que va a jugar, si no juega en ese lateral derecho, jugará arriba, ahora mismo, precio objetivo de unos 2 millones. Felipe Monteiro, sustituyendo en ese centro de la zaga a Jiménez, pues bueno, nos hizo el otro día una pica, 2.240.000, le podemos poner un precio objetivo de 2 millones y medio, aproximadamente de aquí a final de diciembre para estos partidos que nos quedan para cuando vuelva Jiménez. Seguimos con Edo Expósito, está haciendo muchos partidos de 2 picas, yo lo fiché en Liga LEF y estoy súper contento con el rendimiento que está dando el mediocampista de Leiva, 2.270.000, un jugador que podría irse en torno a los 3 millones de euros. Micael Malsa, yo le sigo metiendo, aunque el otro día fuese suplente para Paco López, pues bueno, imagino que será titular en el próximo partido frente al FC Barcelona, sigue subiendo, 2.500.000 le pongo de precio objetivo. Suso con la lesión de Munir, pues le veo que va a jugar más en el conjunto sevillano. El otro día, bueno, cuando salió esas tres picas me parecen súper exageradas, pero ahora mismo hay que aprovechar ese tirón que va a hacer subir al exjugador del Milan por encima de los 3 millones de euros. Seguimos, Renato Tapia el otro día fue una auténtica máquina de recuperar balones, se hinchó en Sofascore, y bueno, pues clave para el sistema de Coudet, un Celta que cada vez está yendo a más con el técnico nuevo y la verdad que se está notando muchísimo su mano. Perdió el primer partido en Sevilla, pero luego ha ganado por los dos encuentros y en Sevilla pudo incluso puntuar partido contra el Cádiz. 2.520.000, un Renato Tapia que le podemos pujar en torno a los 3.200.000. Ruyer el otro día marcó, ya sabéis que yo sí te digo que es un jugador entre 8 y 10 goles, por lo menos, por temporada, pero al final nos mete muchos menos doses y doses. Para mí puja moderada y no le pujaríamos más de 3 millones y más, bueno, pues el próximo partido que se enfrenta frente al FC Barcelona. Sigo metiendo jugadores del Celta, otro Lucas Olaza, lo dije cuando llegó Coudet, creo que iba a ser uno de los jugadores más beneficiados, dos partidos de dos picas, 3 millones de euros aproximadamente. Ari Danet, ya sabéis, le metí el otro día y bueno, le dieron una pica, pero no estuvo mal, lo que pasa que esa derrota de Osasuna frente al Betis, pues bueno, pues no le pudo hacer punto armas. Al jugador canario, 3.040.000, precio objetivo, 3 millones y medio, 4 millones de euros. Luis Javier Suárez parece que se empieza a entonar muchísimo con el Granada, pero el otro día, bueno, el Granada acabó empatando al final en extremis frente al Huesca, 3.110.000, dos goles en las dos últimas jornadas, rumbo a los 4 millones. Denis Suárez, otro de los jugadores que el otro día nos dio las tres picas y de los jugadores que más está creciendo en el equipo de Caudet, ritmo a los 4 millones y medio. Importante, es un jugador muy bueno en estadísticas. Luego, Gorosabel, fue titular el otro día en la Real Sociedad en ese lateral derecho, quizás Zaldú va a jugar en Europa League y luego vuelva a jugar en Liga frente al Eibar. Eso sí, bueno, precaución con esas posibles rotaciones, un jugador que ha sido de dos picas a lo largo de este inicio de temporada, precio objetivo, 4.200.000, 4.300.000. Dani Carvajal, puede que llegue frente al Atlético de Madrid, veremos también mañana en la Champions si juegan tanto él como Sergio Ramos en el partido super clave contra el Borussia. Monche Klapak, 4.60.000, cuidado con Carvajal, cuidado con las pujas de Carvajal, lo vuelvo a decir, por tema lesiones, porque al final yo espero que no se lesione Dani, pero esto es hasta que se lesione, si la tiene. Precio objetivo, 6.000.000, pero no le pujaríamos más de 5.200.000. Pacheco, lo dije a principio de temporada, creía que también podía ser un gran año para el jugador extremeño, 4.550.000, y es que nos ha dado una barbaridad de 42 puntos en estas últimas 5 jornadas, 69 puntos, ahora mismo, por ejemplo, pues lleva en el Mixto, os voy a decir ahora mismo, en Diario Az lleva 68, y por ejemplo, en Jornada Perfecta lleva 67, 4.550.000, y se va a ir por encima de los 5.200.000. Seguimos, con Fidel en el Elche, que sigue haciéndolo muy bien, partidos de dos picas, en mucha seguridad, 4.560.000, precio objetivo de 5.000.000, un jugador que no nos está fallando para nada, con 6,6 puntos de media en casa, y 5 fuera de ella, es decir, un jugador de dos picas a lo largo de este inicio de temporada. Negredo volvió, tras estar con el tema del virus, y encima marcó saliendo desde el banquillo, puede que sea titular, la próxima jornada, en el Cádiz, 4.830.000, y que es un jugador que se va a ir en torno a los 6.000.000, la verdad que el rendimiento del jugador de Aranjuez, de madrileño, está siendo brutal en este Cádiz Club de Fútbol. Tripier, partido brutal, el otro día, dos asistencias de gol, dos picas, se quedan muy escasas, esas dos picas, que podrían para mí, haber sido tres, pero en Sofascore, Tripier, es una auténtica máquina, 5.060.000, no hay nadie que le pueda sustituir en ese lateral derecho, con lo cual, el jugador inglés, yo le pondría un precio objetivo en torno a los 6.000.000 de euros, Brian Hill, que no marca, pero sigue haciendo partidos de tres picas, muy buen partido en Sofascore, también que dio un 8, 5.520.000, el mejor jugador para mí, de Leibar, y me quedé corto en su momento, diciendo que se puede ir a los 4.000.000, 4.500.000, no, es que está en 5.500.000, y se va a ir incluso a los 7.000.000, evidentemente, estas puntuaciones, para el jugador de Barbate, va a ser bastante complicado mantenerlos a lo largo de toda la temporada, Nabil Fekir volvió, bueno, pues bueno, tenia ese menos 2, hay que tener mucha precaución con el jugador francés, porque bueno, ya sabéis que, que las puntuaciones le suelen meter mucha caña, pero el otro día le vi bastante en forma, le vi presionando muchísimo, con la calidad que tiene, y bueno, pues fue el mejor para mí del Betis, 5.850.000, pues bueno, le podéis meter unos 6.500.000, y medio si los tenéis, al final es un jugador que tiene mucho gol, lo que pasa que, bueno, pues no está siendo su mejor año, ni el año pasado en este, en el Betis, lleva tan solo un gol en estas primeras jornadas de liga. Fede Valverde, no sé, yo lo veo un poquito justo para que llegue en el derbi, creo que no llegará, pero un jugador muy importante para el Real Madrid, a partir de finales de diciembre, enero, 6.710.000, ha marcado 3 goles en sus primeras 8 jornadas de liga que ha jugado, un jugador que tiene mucha llegada últimamente ya ofensiva, ha mejorado muchísimo durante este año y medio, 6.710.000, es un jugador que seguramente se vaya a los 9-10 millones de euros, con lo cual, para mí es recomendable para ir fichando. Casemiro, pese a su partido otra vez de una pica, poco a poco, bueno, pues se está recuperando, y va a ir acogiendo sensaciones en el conjunto blanco, y es otro jugador que se irá por encima de los 8-9 millones de euros. Seguimos, Lucas Pérez, le sigo ir manteniendo, pese a su partido otra vez de una pica, porque jugadores como Alcácer, que es recomendable su venta, bueno, podemos intentar reemplazarlo por Lucas, Marcos Llorente, impresionante, es decir, te sale desde el banquillo y te genera un pase a tripier brutal para que luego marque el Emar, o luego marcar el segundo gol, y definir, irse por velocidad, y definir como un auténtico killer, y bueno, pues recomendable, subiendo 210.000 ahora mismo, porque es que para cada partido que juega Marcos, al final, lo rentabiliza, yo pensaba que ese final de temporada del año pasado, pues podría ser muy bueno, pero no esperaba que mantuviese un nivel tan brutal el jugador maricleño, que se va a ir seguramente por encima de los 12, 13 millones de euros, y acabando siendo uno de los mediocampistas mejor puntuados del juego, y luego me quedo con otros dos, uno es Sergio Ramos, que ya, como habéis visto, lo he mencionado previamente, que podría volver junto a Carvajal, mañana contra el Borussia Monchengladbach, o en Liga Frontalético de Madrid, son partidos para forzarlos, el jugador Camero, 1.180.000, ya sabéis, tiran muchísimos penaltis, pese a que sus puntuaciones 3,3 en casa, 5,6 fuera, no han sido buenas, porque tampoco los resultados del Madrid han sido del todo positivos, son jugadores para estar en torno a 13, 14 millones, y que yo creo que el Madrid poco a poco irá funcionando cada vez mejor, sobre todo defensivamente, lo tiraba frente al Sevilla, hizo un partido serio de esos que recordaba el año pasado, en los cuales hay mucha, pues evidentemente, muy flojo, falta mucha pólvora en ataque, pero en defensa se vio una solidez, y estar mucho más centrados, pues que el año pasado, el año le dio para ganar las ligas, gracias a muchas porterías a cero, y ya guaspas, ya sabéis, para mí, el jugador que siempre suelo recomendar más al inicio de las temporadas, no se cansa de marcar, no se cansa de dar juego, en el Celta de Vigo, otra vez volví a notar el jugador gallego, y es que no le puedo sacar de este listado de chollos, así que nada, cholleros, esperamos que estos 38 chollos os ayuden, y que a más de uno los podáis fichar, y que los podáis tener ahí, para esta jornada número 13 de Liga, un saludo.